Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video nuevo. El día de hoy vamos a verificar nuestro espectrofotómetro HI801 Iris con el filtro de holmio HI801-11. Este filtro de holmio tiene trazabilidad al NIST. Como lo dice su nombre, es un filtro de holmio, el cual nos va a ayudar a verificar la exactitud de la longitud de onda del espectrofotómetro HI801. La verificación de la longitud de onda del espectrofotómetro HI801 la vamos a comparar con el certificado de análisis del filtro. Para esto vamos a ingresar a los ajustes del equipo, presionando la tecla SET UP y con la flecha hacia abajo vamos a ingresar al chequeo del sistema. Con la flecha hacia el lado derecho ingresamos a este menú y con la flecha hacia abajo nos dirigimos hasta longitud de onda. Una vez que encontramos este menú, presionamos CONFIRMAR. El primer paso para iniciar nuestra verificación del equipo es ingresar nuestro adaptador de celda. Hacemos coincidir la marca de indexación del adaptador con la marca de indexación del equipo. Cerramos la tapa y enseguida presionamos CERO. El equipo tardará aproximadamente 10 minutos en preparar la verificación. Una vez que han transcurrido los 10 minutos, es hora de colocar el filtro de holmio en nuestro adaptador. Para esto es importante darle una limpieza antes de colocar el filtro. Una vez que lo hemos limpiado, vamos a hacer coincidir las marcas de indexación tanto del filtro como del equipo. Cerramos la tapa y ahora presionamos la tecla LEER. En este paso, el equipo tardará aproximadamente 4 minutos. Una vez transcurrido los 4 minutos, el equipo nos da las longitudes de onda a las que se ha verificado. Vamos a comparar con el certificado esas longitudes de onda que nos da. La primera longitud de onda es de 361.7. En el certificado vemos que nos indica que es de 361.1. Sin embargo, en la última columna nos indica la tolerancia, que es de 359.6 a 362.6. Esto nos indica que el equipo está en óptimas condiciones en esta longitud de onda. La siguiente longitud de onda es de 446.9. Comparando con la tabla del certificado es de 446.2. Y la tolerancia es de 444.7 a 447.7. Nuestro valor está dentro de ese intervalo. Presionando la tecla del lado derecho, nos dirigimos a la siguiente longitud de onda, que nos indica que es de 537.3. Y en el certificado encontramos un valor de 536.6, con una tolerancia de 535.1 a 538.1. Nuestro valor se encuentra dentro del intervalo. Y por último tenemos una longitud de onda de 638.3. En el certificado vamos a encontrar un valor de 637.6. Y el intervalo de tolerancia es de 636.1 a 639.1. Nuestro valor igualmente se encuentra dentro del intervalo de tolerancia. Una vez que hemos revisado que las longitudes de onda se encuentran dentro del intervalo de tolerancia, podemos asegurar que nuestro equipo está teniendo una exactitud correcta. Y por esto vamos a poder confiar en las lecturas que nos está dando. Esto ha sido todo por el día de hoy. Les agradecemos que nos hayan acompañado y los invitamos a ver nuestros siguientes videos. Si requieren más información, síganos en nuestras redes sociales y visiten nuestra página web. Hasta la próxima.